La Búsqueda Navadora Yo creo que no se debe dar el banquete estando las cosas como están ¿Tú qué dices, Paola? Se debe dar y que sea como siempre No seas frívola, Paola Yo estoy de acuerdo con ella, Carlos Daniel Debe darse Claro Y usted ocupará su lugar en ese banquete Bueno, tú me puedes sustituir No, tiene que ser usted Mejor me retiro para no seguir oyendo locuras Las dos se confabulan contra mí Aunque haya sido por maldad Te ha dado una solución Un hijo Tú adoras a Willy Tú no quieres perderlo, ¿verdad, mi niña? Mi hijo quizá lo regresaría a ti Es inútil, Fidelina ¿Por qué, mi niña? ¿Cómo voy a concebir un hijo? Si hace mucho tiempo que Willy no me hace el amor No sé qué decirte, Paola Irá, abuela Usted está lista para la batalla Será estimulante para los trabajadores verla allí Les pondrá además una mordaza Les infundirá respeto Y por no darle un disgusto a la abuela Y por no darle un disgusto a la abuela piedad Quizá cae en sus amargas verdades Irá, ¿verdad que sí? Ay, hijita, hijita Haces de mí siempre lo que quieres Y ahora que has querido cambiar Creo que más que antes, ¿eh? Nosotros seremos dos mujeres solamente, abuela Pero, ¿qué mujeres? Entre las dos salvaremos la fábrica bracha ¿No será muy pesado para la cena, señora Paola? No le ponga mucha grasa, Cachita Ay, el postre ya lo tengo Un flan de calabaza que le ronca los motores Voy a descansar un rato a mi recámara, Lalita Cuando sea la hora de cenar, me avisas Sí, señora, descuide Oye, ¿de verdad que es otra? ¿No te dije? ¿Qué? Ay, Lalita, ¿no sabe cómo le cayó la noticia? Que llega la señorita Gema Que me cae como si me dieron una patada en la punta del hígado A mí también Y eso que me da buenas propinas Pero no la soporto ¿Y ya le dijiste a la señora y al señor que viene? A la señora sí, para que se ponga abusada Pero al señor Carlos Daniel no le voy a decir nada Ey, ¿por qué a él no? Porque quiere que vaya a recogerla al aeropuerto Me gustaría verla por un huequito cuando la deje esperando Para morirme de la risa Conquístalo de nuevo Eres joven y bonita Debes intentar volver a ser la novia que Will le conoció los primeros días Atráelo Conquístalo de nuevo Me daría vergüenza volver a ser como era Will se reiría de mí Me tacharía de ridícula, pero... No me tengas miedo No es eso No seas niño ¿Qué haces en mi recámara? Aquí En tu cama Me parece que descanso entre tus brazos que ya no quieren rodear mi cuello Ven Siéntate aquí a mi lado Olvidemos por un momento todo lo que ocurre a nuestro alrededor Un solo beso tuyo tiene el poder de reanimarme Como no lo consigue nada más Por Dios, Carlos Daniel Ya se te olvidó que la abuela nos dijo hoy que tuviéramos un hijo No No lo escondas Todavía tienes el pelo bonito Toda tú eres bonita todavía Muchas cosas pueden separar a un hombre de una mujer Pero un hijo Siempre los une Es el complemento No siempre El complemento lo forman los sentimientos del hombre Y los de la mujer también También ¿No quieres acostarte conmigo? No Entonces si me tienes miedo No, solo... La enfermedad ¿Tienes entonces miedo de ti misma? Sí Fuiste siempre tan apasionada Tan vehemente que no comprendo Ahora tampoco fumas Y eras una fumadora empedernida ¿Qué ha cambiado en ti, Paola? Busco desesperadamente una respuesta y no la encuentro ¿Qué ha cambiado verdaderamente en ti? Reconquístalo 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 Te mandó ella, ¿verdad? Estefanía, por favor Sí Sí, te mando para que te burlaras de mí Están de acuerdo No me perdona la bofetada que le di No me perdona que me le haya enfrentado Y todo para vengarse ¿Hasta cuándo, Estefanía? Hasta que Paola se muera o se vaya de aquí para siempre Contigo no hay reconciliación posible Creo que ha llegado el momento de ir pensando en separarnos Te prefería como eras antes Tú eras mi alegría En tus brazos olvidaba todos mis pesares ¿Y ahora qué tengo? Todos te acusaban También yo he tenido celos espantosos Pero vivía Ahora es como si no fueras tú Soy la misma, Carlos Daniel Me voy a volver loco No te comprendo Pero tengo miedo de comprender que ya no te gusto Que me rechazas porque estás harta de mí O porque en tu corazón o en tus sentidos Hay otro hombre No, Carlos Daniel No hay ningún otro hombre ¿Cómo entonces puedes vivir sin mi amor? Ya te lo he explicado Sí, sí es cierto Pero por favor, Paola Te lo pido por lo que más quieras No podría soportar que me engañaras con otro hombre Paola te dijo que me pidieras el divorcio, ¿verdad? Pero no dices tú misma que Paola ya no quiere nada conmigo Entonces tienes otra mujer Claro La que saliste a buscar por ahí ya que ella no te hace caso No hay ninguna otra mujer Eres tú que te haces insoportable ¡Odiosa! No sé cómo he aguantado tanto tiempo Sin haberte pedido el divorcio Claro Ahora como ya no tienes de dónde sacarte Decidiste, ¿verdad? Te espantó la ruina de los bracho Pues no te voy a dar el divorcio, ¿me oyes? ¡Nunca te lo voy a dar! ¿Te estoy haciendo sufrir? ¿Te parezco desconsiderado? Creo que estás nervioso y agobiado Serénate Trata de conservar tus energías Para la gran tarea que tienes que emprender ¿A qué te refieres, Paola? ¿A qué va a ser? La lucha por levantar de nuevo la fábrica bracho Yo voy a ayudarte con toda mi alma ¿A qué quieres jugar, Paola? No se trata de un juego Es inútil Creo que mejor me voy a dormir ¡Huyes como un cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! No vuelvas a decirlo No me hagas caso Vete Vete Me estoy volviendo loca Estoy llenándome de amor Por Carlos Daniel Bracho Tanto que su imagen Ha borrado por completo La de Osvaldo Es una emoción Que no creí volver a sentir Nunca por otro hombre Pero ahora está enamorado de Paola ¿Qué me haría Carlos Daniel Si supiera quién soy yo? Y lo que estoy haciendo en su casa ¿Qué me haría, Dios mío? Gracias Llegó el domingo Ve a recibirme a aeropuerto, cariño Te adoro Gema Híjole Esa no se anda con tarugadas Adivinó que yo no le iba a decir nada Al señor Carlos Daniel Y se protegió con el telegrama Se toma demasiadas confianzas Con mi marido Así se las gasta Usted lo sabe Siempre anda correteándolo A resbalosa No hay quien le gane Y como nunca le ha perdonado Que usted se lo quitara Estaba haciendo cola Para casarse con el señor Carlos Daniel Cuando se murió La señora Elizabeth Por suerte Usted está segurísima Del amor de su marido Que si no Es muy bonita Gema Mucho Pero sobre todo Muy coqueta Y muy cínica Pero usted la conoce, señora Sí, claro Pero hace mucho que no la veo Le voy a dar un consejo No deje que se quede en esta casa Porque tanto que va al cantar al agua Hasta que se rompe Y la verdad Que la tal Gema Es muy peligrosa Sí, sí Bueno, pues no te preocupes Ya veremos qué se puede hacer De acuerdo Hasta mañana ¿Quién era, mi amor? Estefanía Dice que Paola Sigue instigando a la abuela Para que se niegue Al cierre de la fábrica Lo que busca Es que Carlos Daniel Siga entretenido en la oficina Para poder andar haciendo Por ahí lo que quiera Paola está cambiada, mi amor Ay, sí, sí Cómo no Ya te compro a ti también Por favor, Rodrigo Sabes Paola vino a verme ¿Y la dejaste entrar? Rodrigo, ¿qué querías que hiciera? Estuvimos hablando mucho Te juro que no es la misma Es como si hubieran quitado a Paola Y puesto a otra mujer Quedamos en que Carlos Daniel Me quiere solamente a mí ¿No es así, Lalita? Sí, pero como el señor Carlos Daniel Es un pan de Dios No le sabe decir que no A la señorita Gema A ver ¿Cómo está eso? Ay, señora Si usted lo sabe Aunque no le importa La señorita Gema Lo acorrala Lo arrincona Y como quiere quitárselo Se lo trabaja muy bien Por eso yo he visto A la señorita Gema Besando al señor ¿Y él qué hace? Pues no tiene más remedio Que dejarse besar Por eso se lo digo Póngase abusada Cuando menos se lo piense La señorita Gema Le come el mandado Y el señor Carlos Daniel Se divorcia de usted Y se casa con ella Eso no va a suceder, Lalita Gema no me va a quitar a mi marido Viene a darle guerra Pues guerra tendremos Que se prepare Gema Vamos a ver quién gana esa guerra Si ella o yo La usurpadora Yo La usurpadora